Corea del Norte lanzó este domingo desde el sur del país un misil que ha recorrido unos 500 kilómetros apenas una semana después de haber disparado otro proyectil balístico de medio alcance que ha contribuido a incrementar la tensión en la península, informó el ejército surcoreano. En una comunicación posterior se especificó que el ensayo tuvo lugar a las 16.59 hora local y que el proyectil voló unos 500 kilómetros hacia el este, por lo que habría caído en el Mar de Japón, conocido en las dos Coreas como Mar del Este. Este ensayo se produce apenas una semana después de que Pyongyang lanzara el Hwasong-12, un nuevo misil de medio alcance que mostró importantes avances de cara a que el régimen de Kim Jong-un desarrolle en el futuro un misil balístico intercontinental con cabeza nuclear que pueda llegar a territorio estadounidense. Los insistentes ensayos de armas de destrucción masiva de Pyongyang han endurecido la retórica de Washington tras la llegada al poder de Donald Trump, cuya administración ha insinuado la posibilidad de realizar ataques preventivos contra Pyongyang. Los expertos consideran que con estos últimos ensayos del régimen de Kim Jong-un estaría poniendo a prueba el nuevo gobierno surcoreano del presidente Moon Jae-in, que llegó al poder hace menos de dos semanas con la promesa de mejorar los lazos con Pyongyang, manteniendo al mismo tiempo el mecanismo de sanciones.